No estoy cariño, pero es bonito, ¿no? Sacaradito Hola, bienvenido a un nuevo video Hoy nos vamos a coger de Recia Ay, cierto está Nos vamos a coger para cocinar Ojalá que alcanzaran para almero Sino que para mi herienda Con este yo subí a costas Pero allá, primero Este que todavía falta Este es la vinda Mira la que está encargadísima Como digo Granolito No, centina Nosotros teníamos antes centina Sembrábamos para hacer arroz de cebada Pero tiene otro sabor Así sale Parece centina Granito, igualito, sí Pero avena es Este es avena Como centina Ahora nos vamos a cortar Revisito para ir a la casa Nos vamos a cortar en Recia Anda, anda rápido, anda, anda El pato Este se llama planta de Recia y 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 vamos a la casa ahora te voy a ayudar no me dijeras solita y 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 ya estoy acabando cogiendo vainita ahora ya acabamos y nos vamos a apilar y y ya estoy acabando de coger vainita ahora nos vamos a cocinar con toda cáscara como alberjita despretar las cejas grandes las hojitas voy a ponerse al cuello y ya está hirviendo aguita voy a trascinar así voy arriba aquí cuando cocine voy a pelar así más fácil voy a tapar para que esté cocinando que cocine rápido estoy tapando así ya estaría cocinada voy a apilar voy a apilar ya está cocinada ahora que nos sacamos la quesito hasta que fríe cuando esté ya frío nos vamos a todito quitamos cascarita y hacemos garros ya está ya está enfriado ahora nos vamos a apilar listito aquí mismo voy a poner el despret cambiamos ahorita mechija así más fácil para pelar cruditas no crece rápido se demora bastante por eso cocinamos con alberjita ahora voy a apilar así más suavecito sale así se pela porque crudos no podemos pelar porque es demoroso entonces cocinamos con toda cáscara para pelar y ya voy a apilar agüita ahora voy a poner otro agüita para así más ve así se sale limpito este nos vamos a agregar aceite y cebollita voy a poner aceite aquí voy a poner cebollita voy a poner salsita y ya está voy a poner salsita así así queda riquísima nos vamos a comer jajaja y ya está y ya está aquí te voy a dejar la riquísima voy a freír voy a ver 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 aquí es freyendo ves ah hay chavacito con lenteja tierna no es lenteja es gracia déjame un poquito ahí la lenteja ya voy a poner un poquito ya y voy a poner un poquito sí se los peguen no es un poquito voy a poner un poquito te es bonito no es un poquito ya ya y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!